Bueno y seguimos, seguimos con la información, le comentaba, a ver si podemos ver mi querido Alexis y platicarlo aquí con Alejandra y por supuesto nuestros amigos, se llaman Nesa, el INC se convence al consumidor, mira como está subiendo Alejandra el INC, o sea la esperanza de la gente, uno cree que su economía está mejor que hace un año, esa subió 12%, pero cuando le preguntas a la gente a ver si podemos ver el siguiente, Alexis, y así compartimos con nuestro auditorio, los números y no me detengo demasiado en los mismos, cuando le preguntan a la gente cómo va a estar su economía en un año, el índice rebota 24%, ahora esto no necesariamente tiene que ver con la realidad, digamos, tiene que ver con la esperanza de la gente, tiene que ver con la esperanza de la gente, entonces probablemente nuestra esperanza no necesariamente tenga que ver con la realidad, aparentemente las proyecciones indican que no es así, pero bueno. ¿Tú crees que efectivamente el corazón y el cerebro funcionan de manera absolutamente diferenciada? Fíjate, 23% de la situación económica del país dentro de 12 meses, las posibilidades en el momento actual de comprar, en este caso bienes de consumo durable, lo ve ahí, televisor, lavadora, electrodomésticos, sube 6.2%, es decir, el corazón, la esperanza de la gente es, nos va a ir de maravilla. Y ese es un sentimiento que por supuesto nosotros entendemos, la gente tiene efectivamente esperanza, pero de pronto te dicen, oiga, ¿y por qué me da mal los datos? Pues porque los datos son los que hay, fíjate, vamos a escuchar lo que me dijo ayer el presidente Lacón Canaco, que tiene que ver con, no las percepciones o lo que la gente espera, sino lo que está entrando a las cajas registradoras. Y perdón que lo digamos así, es importante la aclaración, porque una cosa es lo que uno querría que fuese, y por supuesto, ni la señora ni ya nos vamos a pelear con las esperanzas de la gente, que a mí me parece en Alejandra, lo he dicho una y mil veces, una cosa valiosísima. Cuando un pueblo está dispuesto a cambiar, cuando un pueblo tiene la esperanza de que le va a ir mejor, es un material fundamental para que los líderes políticos no estén gastando pólvora en infiernillos, peleándose con tal o cual, o diciendo que tal o cual no está. No, no, cuando uno tiene esa disposición popular al cambio, y ese apego a su gobierno, yo creo que lo debería usar para grandes propósitos. Y esa esperanza, esa esperanza. Es que con eso construyes maravillas, cuando un pueblo confía en sí mismo, tú puedes construir grandes catedrales, pirámides, grandes ciudades, en fin, es momento de plantearnos grandes cosas y no estarnos desgastando en pequeñas, en fin, menores o política menor. Pero en cualquier caso, lo que tampoco podemos perder de vista, y yo espero que usted me entienda, es que, por un lado, están las esperanzas. Usted tiene efectivamente que jugar en ese carril y comprender que esta situación se está dando en el ánimo nacional, pero al mismo tiempo los indicadores económicos te dicen lo que me dijo ayer el presidente Concanaco. Escuche. Y los datos duros nos indican que las ventas bajaron un 15% respecto a los mismos números del año pasado. Los datos nos indican que, o sea, las pérdidas que han tenido las empresas por el desabazo de combustible, por los paros de los ferrocarriles en... En Michoacán. En Michoacán. En Michoacán. En Michoacán. Y lo que no puede tener otra explicación con relación a estos números es las cuentas en las chequeras de los asociados. Nosotros estamos transmitiendo no la percepción del consumidor, sino la realidad del comerciante y del prestador de servicios. Y esto se puede entender con facilidad si consideramos que para iniciar este año tuvimos un incremento de salarios en el salario mínimo. El mayor que se ha tenido en 30 años y se anunció con orgullo. Y estamos de acuerdo en que así sea. Pero eso se refleja en los precios. Y tuvimos un freno en la distribución de los productos con la falta de transporte derivados del desabazo de combustible. Y que impidió reponer los inventarios de manera eficaz o eficiente a inicios de este año y tener menores ventas. Y eso finalmente nos arroja unas ventas en 15% menos que la anterior. Y eso es la información que recibimos de las cámaras asiliadas con Caraco. Esta no es la información de la estadística de la percepción, sino la realidad que se está dando en las cajas registradoras de los comercios del país. Pues ahí está y digamos pongámonos brevemente de acuerdo en los conceptos. Una cosa es lo que la gente espera y por supuesto nosotros seguimos valorando, ponderando esa esperanza. Por otro lado...